Sus virtudes ensancemos Gloria, gloria, alabanza y odor Amigos espíritus del mal Conviertan este poco en chula espina En este del bien Para que este abute sea lo máximo Con un toque Ando rindo son Sacando las malas energías Sacando las malas energías Sacando las malas energías de todos los chupas finas Los sangre negra Que se aleje el hombre limpio Que se aleje limpia casa Alejando a los chupas finas Que son los inferiores Ok, luego aquí Ando rindo son Ando rindo son Ando rindo son Ando rindo son ¡Suscríbete al canal! Gracias.